Música Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín que suene, ese violincito que suene bonito Tócalo un poco más fuerte para que lo baile mi amorcito Tócalo un poco más fuerte para que lo baile mi amorcito Que suene ese violín que suene, ese violín que suene, ese violín que suene ¡Suscríbete al canal! Rosa Valencia, mujer hermosa Carpo de Dios, mujer sin cara Rosa Valencia, mujer hermosa Carpo de Dios, mujer sin cara Tu cabellera es tan esplendorosa Tus bellos ojos me quieren mirar Tu cabellera es tan esplendorosa Tus bellos ojos me quieren mirar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Es lo que me pasa cuando no te canto Es lo que me pasa cuando no te miro Es lo que me pasa cuando no te canto Es lo que me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Música Rosa Valencia te eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia te eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Es lo que me pasa cuando no te canto, es lo que me pasa cuando no te miro Es lo que me pasa cuando no te canto, es lo que me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Y avanzamos, y sigue bailando Y ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Y ya me voy pa' la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todo dicen te queda muy bien, cuando voy pa' la calle pasando Me dicen andale compadre, que bonito es tu sombrero blanco Y que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Al pasaré pa' la iglesia mayor, con mi burro que es todo en un canto Y al pasaré pa' la iglesia mayor, con mi burro que es todo en un canto Todo dicen te queda muy bien, cuando voy pa' la calle pasando Me dicen andale compadre, que bonito es tu sombrero blanco Y que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Bueno, más sobrero blanco, que bonito es tu sombrero blanco Que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Me mando llamar a María Salome, pa' que le tocara un poquito de cordión Me mando llamar a María Salome, pa' que le tocara un poquito de cordión Se ha contentado, porque le toqué, el tau, tau, María Salome Se ha contentado, porque le toqué, el tau, tau, María Salome Que bonito, que bonito es tu sombrero blanco Ya se ha contentado, María Salome Porque le gustó, de soltera le toqué Ella se contentó, María Salomé Porque le gustó, de soltera le toqué No estés curiosa Te quiero complacer Por mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Por mis notas María Salomé Con ritmo y sabor Desde González a Maripas Los Quirinieros Andele te vas al ritmo de cumbia El aplauso bonito para todos los bailadores Andele en especial para la señora Lupita La festejada Gracias Continuamos con la música Gilguero José González Para ustedes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicho, mi dolor, a nadie se la digo. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. ¡Suscríbete! 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 Esa tía, anímense a bailar Agarre pareja O agarre parejo Vente, monedita, vele, va a ser debutado Es el amorismo que ha causado sensación Vente, monedita, vele, va a ser debutado Es el amorismo que ha causado sensación Se baila así, de medio a un lado Agurrucao, el tau, tau, el tau, tau De medio a un lado, el tau, tau Se baila el tau, tau, el tau, tau El tau, 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 tau El tau, 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 tau Eso bailando Con saborcito Vente, monedita, vele, va a ser debutado Vente, monedita, vele, va a ser debutado El amorismo que ha causado sensación Se baila así, de medio a un lado Agurrucao, el tau, tau, el tau, tau De medio a un lado, el tau, tau Y se baila el tau, tau, tau El tau, 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 tau Hey, hey, hey Hey, hey, hey Y qué bonito se baila en la marina, compadito Y cómo se baila ya por Chihuahua, compa Arriba elegido la noche, buena, sí, señor Bueno, más compadito ya llegó el consentido de las muchachas Se llama Roberto Ruiz Y se vaya bonito Su vuelta, 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 vuelta Si quieres tomar cerveza, tragos de vino, tragos de nes Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, tragos de vino, tragos de nes Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el consentido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Se llama Roberto Ruiz Y como bailan las solteras en esta noche Hey, 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 hey Yo soy bailando, hey, 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 hey Yo soy bailando, hey, 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 yo fui bailando Música Música Avanzamos comparito, se llama, se llama la chiquilla, así dice... Música Música Estando ya en la muralla, llegaron las chiquillas, me invitaron a la playa, nos dimos a la boquilla, de la boquilla nos dimos pa' donde? Música Música Y en la que está sentada ya, donde? La alegría se le refleja, tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja, que se pare la buenota, para que baile con el flaco, y sin la besa en la boca, que le va a contar con las, contar con las, contar con las manos... Música 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 Música